¿Qué es el arte de Agüeyzún Hualpá? Agüeyzún Hualpá que es un espacio de arte independiente por sobre todo con una mirada latinoamericana de la vea yala profunda en donde la idea es un poco transmitir la vivencia de lo que es el arte en la calle el arte público a través de un espacio en donde se especialice en la producción y en la experiencia de crear entonces es un espacio, una plataforma para que por ahí las personas que ven los murales en la calle le llaman la atención puedan acercarse, encontrarse con esta realidad de arte público y por qué no poder aprender poder desarrollar una experiencia artística poder acercarse un poco más a ese llamado que todos en algún momento tenemos de expresarnos creo que el arte comunitario lo da como un paradigma de arte en donde uno elige a un otro para que sea no solamente el receptor, el espectador como se llama sino también a un otro que sea protagonista entonces uno elige la vía pública y este trabajo en comunidad en un sentido bastante amplio de la palabra y con la intención de que todos nos sentamos un poco partícipes del hecho artístico de la experiencia estética de crear y acá es un espacio de arte donde se puede hacer un poco algunos talleres ahora, algunos talleres de la experimentación del dibujo y la pintura y el textil, el arte tapiz es como que siempre retomamos esta palabra de la viajala profunda o de lo latinoamericano porque tenemos una visión que tiene que ver con la reivindicación digamos de una cosmovisión del pensamiento andino del hombre latinoamericano entonces recatamos algunos símbolos que es con el que nuestra obra se funda la geometría andina y hacemos una resemantización de esa lectura una nueva interpretación a través de una nueva mirada creo que nosotros como lugareños como salteños somos del lugar creo que tenemos ya muchas veces ya en el habla palabras que son ancestrales que vienen de origen quechua, cacán entonces creo que un poco es volver a ponerlo en consonancia con una mirada ancestral un poco eso con una espiritualidad también que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza bueno es todo un paradigma de pensamiento que no es solamente el hecho artístico es realmente el mural o la obra es simplemente el resultado de un estado de conciencia